No hay noticias de las dos chicas desaparecidas hace ya cuatro meses. La policía sigue sin pistas y no hace declaraciones. Las familias insisten en que las estudiantes no tenían ningún motivo real para huir de sus casas o escapar. Esas tías no se han ido a follar a Francia. No, se han muerto de tanto estudiar. Tengo pruebas. ¿Así que tienes? ¿Un cuchillo? Tengo un lápiz. Quiero verte en una caja hecha a pedazo. Prefieres mi culo entero, ¿no? Esa tía estaba en mi clase la de pasada. Virginia, sal de ahí ya, ahora. No eres mi padre. Tengo 18 años y hago lo que me da la gana. ¡Joder! ¿Por qué nadie me hace caso? ¡Yo quiero huir! ¡No habrás sido en serie! ¡Nada! ¡Faltas preguntas! ¡No tenéis ni idea! ¡Dos, tres! La dirección ya ha decidido. Estás expulsado durante un mes. ¡¿Quién es?! ¡Aaah!